¿Señor? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Se ha hecho usted pis? ¿Se ha hecho usted pis? ¿Cómo es que se ha hecho usted pis? Esto, esto lo va a limpiar usted, ¿eh? Esto, cago con la leche, lo limpia usted. ¡Toma! ¡Limpia! ¡Ah, que me lo devuelve! ¡Qué mala gente! ¡No, no será! ¿Te has hecho pis tú? ¿Te has hecho pis tú, señor unicornio? ¿Se ha hecho pis usted, señor unicornio? ¿Se ha hecho pis usted? Muy buenas robichurros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal, sí. Sí, esto es Roblox. No lo parece, o sea, me he metido... Estamos en Clean Simulator, que es un juego que lo he visto ayer y lo estaba jugando absolutamente todo el mundo. Era el número 2 en el top de juegos más jugados de Roblox y me he metido para probarlo y estoy realmente confundido. O sea, estamos en un escritorio del ordenador. ¿Puedo hacer clic y cosas así? Si tenemos aquí un readme que dice... Today is the day I open Flexplorer and begin my journey as a janitor. Ok, o sea, que tengo que abrir el explorador para comenzar mi trabajo como janitor, que no sé qué significa janitor. Bueno, chicos, estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Ya sabéis que si os gusta Roblox, un like se agradece. Y vamos a ir a por ello, o sea, tenemos aquí los créditos, tenemos aquí... ¡Secrets! ¡Tenemos secretos! Vale, ostras, ¿y esto qué es? David Hasselhoff. Tenemos aquí... Lo he puesto de fondo de escritorio. Vale, tenemos a David Hasselhoff. Un like por David Hasselhoff. Y tenemos aquí a Bobby Sponja, a Patricio y a Gary y a... Y lo hemos puesto de fondo de escritorio. Madre mía, madre mía. Bueno, tenemos aquí un... Ocean. ¿Qué es esto, tío? Vale, y tenemos un password. Ok, un password. Dice... Soy el dueño de este ordenador. Este es el janitor. Don't forget it again. Vale, esa es la contraseña. Janitor. Vale, bueno, ¿demos aquí Minecraft? No funciona Minecraft, en serio. No funciona Minecraft, tío. Vale, vamos entonces a entrar aquí a Flexplorer. Y tenemos aquí named Tooth. No soy Tooth, soy... Vale, que no. Que no puedo ser más que Tooth. Vale, pues... Begin solo. Vamos a empezar a trabajar yo solo. No sé si realmente voy a estar en el ordenador todo el rato. Una cosa... ¿Esta? Loading. Loading, 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 lo... ¡Vamos, hombre! No sé, vale, ya estamos. Vale, ¿qué es esto, tío? ¿Qué son estos brazos? Double jump to roll. ¡Oh! ¡Oh, mira qué bonitita soy más maja! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Hola! ¡Oh! You can... No sé qué has dicho. Vale, me acabo de saltar el primer texto, ¿no? Vale, dice... ¡Hey, hey! ¡My name is Scrum Bobloops! ¡Dringles Branson! ¡Madre mía, que no me tienes! You can... Vale, you can call me C.S. Para cortar. Vale, me voy a llamar C.S. para cortar. Estás... Debes de ser el nuevo... El nuevo janitor, ¿no? ¡Esta es la contraseña, janitor! ¡Es la contraseña, es la password! Tu trabajo es simple. Simplemente tienes que limpiar con las herramientas... Y obtener el trabajo. Vale. Muy bien. Buena suerte y que tengas un futuro en la compañía esta. ¿Qué le pasa a mis brazos, tío? A ver. O sea... Yo me pongo así y no tengo brazos. Pero sin embargo me pongo así y tengo brazos. Vale. Vamos a entrar aquí. Moon Gravity Off. To get job off. Clean 0%. Vale. Tenemos aquí 0% y tenemos aquí... Hold E... Para lanzar, ¿vale? Y click para las cosas. ¿De acuerdo? Perfecto. Tenemos aquí... ¡Oh! Tenemos aquí... ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! 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 ¡Por favor! ¡Dime! ¡Dime! ¡Sé mi amigo! ¡Por favor! ¡Dime algo! ¡Dime algo! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Pues no me dices nada! ¡A tomar por saco! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! Vale. ¿Qué más tenemos? Tenemos... ¡Ehm! ¡Mira! Vamos a jugar aquí a los dados. ¡Guapa! ¡Que toca el 4, el 4, el 4, el 4! El 3. Vale. Ha tocado, ha tocado el 3. Vale, chicos. En comentarios. ¿Qué número pensáis que va a tocar? Vamos a hacer aquí apuestas. Número. Del 1 al 6, se supone, ¿no? Venga. Yo digo el 2. ¿Cuál ponéis vosotros? En los comentarios, vale. ¿Cuál creéis que va a tocar? ¿Cuál creéis que va a tocar? ¡Vamos! A ver, a ver. El 2, 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 el 2. El 5. Bueno. Pues no pasa nada. ¿Vale? ¿Qué más tenemos aquí? Una abeja y un casete. We like pizza. We like pizza. ¡We like pizza! We like pizza. We like pizza. We like pizza. Vale, pues continuamos entonces. Ya estamos. Ya estamos. ¿A ti también te gusta la pizza o qué? ¿A ti también te gusta la pizza, señor unicornio? ¡Sí! ¡A mí me gusta la pizza también! ¡Y los likes también me gustan! ¡Hay que llegar a 10.000 me gustan! ¡Hay que llegar a 10.000 me gustan, señor unicornio! ¡10.000 likes para más vídeos de Roblox en el canal! Vale, vale, señor unicornio. Vale, vale. O sea... Vale, ayer tuvimos directo y no llegamos a 10.000 likes. Espero llegar a 10.000 likes en este vídeo, ¿vale? Vale. O sea... Vale, vale, señor... ¡Madre mía, qué miedo! ¡Madre mía, qué miedo! Vale. Doctor... ¿Qué es esto, tío? ¿Me lo puedo ver? ¡Mira, me lo tiro en la cara, tío! ¡Me lo estoy tirando en la cara! ¡Mira, me ha caído! Vale, vamos a agarrar esto y vamos a tirarlo aquí, por ejemplo. Ahí mismo. ¡Vamos a dejarlo ahí! De acuerdo, tenemos... ¡Oh! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Vale, tenemos... No, no me deja, tío. Vale, ahora... ¡Oh, podemos limpiar! Vale. ¡Uy! ¿Se oye? ¡Se oye, tío! ¡Fijaos! A ver si lo escucháis. ¡Oh! Perfecto, ya está limpio esto. Vamos. Vamos. Oye, oye. Muy bien, ¿eh? Muy bien. ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué velocidad, qué velocidad! ¡Madre mía, madre mía! ¡Vamos, suicida! ¡Uy! Y... ¿Hola? ¡Oh! Espérate, 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 espérate. Vamos a... ¿Qué le pasa al brazo? ¿Qué le pasa a mi brazo? ¡Suéltate! Ahí está, perfecto. Vamos a poner la cinta esta aquí, un momento. Oye, 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 cinta. ¿Hola? ¡Oh, my God! ¡Oh, sí, señor! ¡Madre mía, chaval! ¿Esto qué es? ¡Vale, vale, ya está! ¡Párate! ¡No, no, no, no! Vale, Will I pizza, vale. ¡No reclaremos más pizza! ¡Que vamos a parar esto, tío! ¡Vamos con el saco! Vale, vamos a coger esto. Vamos a agarrarlo. A ver, dámelo. The sound of nothing. Vale, ya está. La canción de la nada, ya está. He puesto la canción de la nada, tío. Vamos a colocar esto aquí. De acuerdo. Te damos con la E. Muy bien. ¿Y esto qué es, tío? ¿Qué es esto? ¡Oh! Tu Todd. Vale, yo soy Todd. Please clean my building like a good boy. Por favor, limpia mi edificio como un buen chico. Eh... Vale. The best man. You. Vale. My family... ¿Que tengo que ir a limpiar el edificio de este hombre, no? Vale, perfecto. Vamos a dejar esto por aquí. Ahí está. A ver. ¡Oh! 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 ¿Vale? ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! Límpiate. Vale, se está limpiando, se está limpiando. Se limpia, se limpia, se limpia, se limpia. ¿Vale? Parece... Parece girro del Minecraft, tío. Esto parece girro del Minecraft. Oye, en la descripción tendréis el juego, ¿vale? Hay una cosa, chicos. Ponedme en los comentarios si ya estáis en el servidor de Discord, ¿vale? El servidor de Discord para poder chatear conmigo. Que entramos, tanto Mel como yo, estamos entrando todos los días... ¡Ay, madre mía, que me muero! Estamos entrando todos los días Mel y yo al servidor de Discord. Así que ponedme en los comentarios si ya estáis en el servidor. 3% limpio. Vale, pero esto me lo quiero llevar. Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. 3% limpio. ¿De acuerdo? Vamos a limpiar el edificio de este hombre, ¿no? ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Limpiamos. Vale, perfecto. A ver, a ver, ¿qué más sucia hay por aquí? Aquí, aquí. ¡Madre mía! ¡Está todo sucio, tío! ¡Está todo lleno de hierro! ¡Madre de mi vida! Oye, chicos, recordad el reto de me gustas, ¿vale? O sea, 10.000 likes para que el unicornio no nos cierre el canal, ¿eh? Que cualquier día, como no lleguemos un día al reto de like, yo creo que nos va... Vale, 7%. Nos va a cerrar el canal a este paso, ¿eh? De acuerdo. Voy a rellenar esto a ver si me dejo... ¡Oh! Spray me to get water. ¡Mira, mira, mira, mira! Me encanta. Oye, está muy chulo, ¿eh? Está muy chulo. Está muy real, está muy logrado. Vale, vamos a lanzarlo aquí. ¡Uepa! Perfecto. Vale, agarramos esto. Ahí está, perfecto. Y vamos a limpiar... ¡Oh, madre mía! ¡Oh, madre mía! ¡Por favor, que el público tenga cuidado, ¿eh? Vamos a ponerlo ahí. ¡No! ¡Polo vi, polo vi, Robi, polo vi, polo vi! A ver, a ver, a ver... No, no, no. Ahí. ¡Perfecto! ¡Madre mía! Esto es para que la gente tenga cuidado al entrar, ¿eh? En plan... ¡Oh! ¡Que me caigo! Hola. ¿Te has hecho pis? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Señor. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Se ha hecho usted pis? ¿Se ha hecho usted pis? ¿Cómo es que se ha hecho pis? Esto... Esto lo va a limpiar usted, ¿eh? Esto... Cago en la leche... Lo limpia usted. ¡Toma! ¡Limpia! ¡Ah, que me lo devuelve! ¡Qué mala gente! ¡No, no será! ¿Te has hecho pis tú? ¿Te has hecho pis tú, señor unicornio? ¿Se ha hecho pis usted, señor unicornio? ¿Se ha hecho pis usted? ¡Madre mía, chaval! O sea... ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Que sea la última vez, eh? ¿Que sea la última vez que se hace pis? Vale. A ver, vamos a ir por aquí. Quiero encontrar la zona esta de... Otro casete, tío. Está yendo de casete esto, ¿eh? Vale, pasa por aquí. No hacemos shift. La zona donde podré meter la contraseña. Un patito. ¡Madre mía, la gente! Hace pipí fuera y no limpia, ¿eh? Hace pipí fuera y no limpia nada. Sugar. Aquí no hay menos más que no hay pipí aquí. Vale, vamos a dejar esto aquí un segundo. Vamos a la E. Abrimos esto. ¿Se puede agarrar? No se puede agarrar esto. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Vamos por aquí debajo. Shift. Bien, 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 bien. Vamos a limpiar todo lo que sea de agua que nos vayamos encontrando. O al menos parte, ¿eh? O al menos parte. No voy a pedir a limpiar absolutamente todo. Pero me da... Me da este mal... Se ha hecho pis por todo. Se ha hecho pis por todo. Vamos a la parte de arriba. Hmm... Hola. Esto es la zona para... A ver, aquí. ¡Uy! Que me caigo, que me caigo. Cuidado, cuidado. A ver, voy a meter aquí la contraseña. ¡Oh! ¡Me lo llevo! ¡Me llevo el ordenador! ¡Ja, ja! Mira, lo voy a tirar por aquí, lo voy a tirar por aquí, lo voy a tirar por aquí. A ver, señor ordenador, señor ordenador. Se va a ir, se va a ir a... ¡No, no, no! ¡Que me caigo yo! ¡No! Eso me pasa por mala gente, tío. Vale. Uy, ¿puedo subir otra vez? Oye, el edificio es enorme, tío. Quiero subir hasta la parte de arriba, ¿eh? Voy a subir hasta la parte de arriba y a ver qué es lo que hay arriba del todo. Basura. No, la basura tiene que estar ahí. Como tiene que ser, vale. ¡Bobesponja! ¡Hemos encontrado a Bobesponja! ¡Hola, Bobesponja! ¡Hola, Bobesponja! ¡Me encanta Bobesponja! Vale, esto lo voy a dejar en mi cuarto, ¿vale? Vamos a dejarlo... Debe ser como la zona esta en la que yo puedo vivir, ¿no? No lo sé, son como mis juguetes. Así que vamos a dejar esto aquí. Vamos a dejarlo ahí. ¡Oh! ¿Qué dices que hace cosas? Vale, vamos a meterlo ahí. Muy bien, perfecto. Y vamos a ir por aquí. Hola, señor naranjito, no me acuerdo. CS, se llama CS. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos el parking de la zona de Bricbleco. Debe ser, pues, se debe llamar así. Esta empresa o algo así. Y a ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos mucha suciedad, por lo que estoy viendo. Mucha suciedad, por lo que estoy viendo. Un árbol. Y no encuentro ninguna zona. ¿Por qué ese coche está al revés? Señor unicornios, ¿tiene algo que ver con esto? ¿Por qué este coche está al revés, tío? ¡Oh! Disover. Vale. Good luck. Y el flopping dis... Oh, esto puedo hacer algo con ello. ¡Fuera! Este coche no puedo hacer nada con él, ¿verdad? No puedo hacer nada con él. Vale. Voy a ir a la parte de arriba del edificio, entonces. Ya creo que lo he investigado todo. Más o menos aquí alrededor. Esto no puedo... ¿Qué es esto, tío? ¡Oh! ¡Es para hacer pedoretas! ¡Me encanta! Vale. ¿Y esto qué es? Es que hay un montón de cosas, tío. ¡Hola! Quiero llevarme esto. ¡Un limón! ¡Está lleno de secretos esto, tío! Está lleno de secretos. Vale. Me voy a ir para arriba. A ver si... ¡Uuuh! ¡Huepa! A ver si hay algo en la parte de arriba del todo, chicos. Vale. Acabamos de llegar a la parte de arriba del todo. Y fijaos que hay aquí como una especie como de reja. ¿Vale? Y este hombre no nos deja pasar. ¡Oh! Dice... ¿Qué dices? ¿Qué te estás contando? Vale. Tengo que limpiarlo todo antes de llegar a esta parte. Y he limpiado en 15 minutos o más que llevo jugando. He limpiado un 12% de todo lo que está sucio. Y para poder entrar aquí. Pues... Es que, chicos. Me parece que lo voy a dejar aquí porque... Porque básicamente no tiene... Una bolera, tío. Una bolera. Una bolera. ¡Ja! No tiene... Fijaos. Hay un montón de cosas extrañas en los pisos que he ido... Fijaos. Hay como un Roblox en chiquitito. Es que es... Es súper brutal esto. O sea. No sé si queréis que lo vuelva a jugar o algo. Porque realmente, pues... Es limpiarlo todo. Y no quiero hacer un vídeo absolutamente eterno. Así que, chicos. Si os ha gustado y queréis que lo vuelva a jugar. Dejar un pedazo de like. Que se agradece mucho, mucho, mucho. Recuerda suscribirte para no perderte ningún vídeo más. Y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!